Así que no queremos anunciar una cosa grande allí que testifique acerca de cosas que nosotros realmente no somos. Primero, seamos eso. Y entonces, cuando seamos eso, entonces el mundo verá a Cristo en ustedes y en mí. Lo primero, en cualquier anuncio, es que la persona tiene que verlo. Luego, la siguiente cosa es que tienen que quererlo. Miren, si ellos lo ven y no lo quieren, entonces eso es diferente. Pero ustedes no han publicado un anuncio en vano. Pero si ellos primero tienen que verlo y luego lo tenemos que hacer tan atractivo para ellos. Oh, yo espero que veamos eso. Lo atractivo de la salvación. Lo que le dice a la persona. Nosotros tenemos que atraer el mundo a Cristo. Y el Evangelio sí tiene una atracción. La tendrá solo para aquellos quienes tienen hambre de Dios. Solo atrae a aquellos que tienen hambre y sed. Y esos son los que queremos alcanzar. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero hay muchos que el Padre ha traído y están hambrientos y sedientos por encontrar a Dios y ellos no saben en dónde encontrarlo a Él. Porque esos quienes deben ser anuncios están tan manchados con las cosas del mundo al grado que aquellos no pueden ver que estos tienen algo más que lo que ellos tienen. Antes que ellos vengan a Él. Ellos viven como el mundo. Ellos hablan como el mundo. Ellos cantan los mismos cantos que el mundo canta. Ellos se visten como el mundo. Me refiero especialmente en el sexo femenino. Y luego ellos actúan como el mundo. Ellos van a lugares mundanos. Ellos asisten a entretenimientos mundanos. Alguien me dijo a mí el otro día tocante a un cierto ministro. Y yo amo al hombre. No hay duda de que es un gran hombre. Él dijo que Él había dicho que ustedes eran santos rodadores. Que yo era un santo rodador. Y yo dije, bueno, yo no creo que lo soy. Pero yo dije, yo quiero ser santo. Y si el Señor alguna vez me llama a rodar, yo creo que yo rodaría. Pero yo quiero ser santo de todos modos. Vivir una vida de santidad que significa pureza ante Dios. Así que Él dijo, bueno, también que usted sale apresuradamente a ultramar. Y se apresura de esa manera. Y que usted mismo se hizo un misionero. Que ninguna iglesia lo mandó. Y que usted simplemente se hizo un misionero por su propia cuenta. Bueno, yo dije, si yo soy un misionero por mi propia cuenta, nunca atraería la atención del mundo. Porque ellos no están buscando eso. Ellos están buscando un Cristo. Y nos damos cuenta que esos hombres y gente que piensa esas cosas, hay dos clases diferentes. Dios tiene dos clases diferentes. Hay hombres a quienes Dios usa para quedarse en casa y divertir a los enfermos y sepultar a los muertos y besar a los bebés y cazar a los jóvenes y así por el estilo. Muchos de esos hombres no saben lo que es cargar una espada y salir allá con una espada de dos filos a la línea del frente. Pero, oh, qué batalla es pelear contra el enemigo. Ellos salen allí y son hombres inteligentes, teólogos, grandes hombres que pueden pararse con... Dan un sermón que es tan pulido y también pueden hablar con tal lenguaje al grado que Webster casi no sabría lo que estarían diciendo. Pero eso está bien cuando usted le está hablando a un grupo intelectual que solo anda buscando una iglesia a donde asistir. Pero cuando usted sale allá al campo de batalla en donde esos hombres tienen más que eso, ellos tienen que ver el poder del Dios Todopoderoso en manifestación. O usted nunca los convencerá a ellos. Ellos tienen que ver a Cristo en su resurrección. Sí, señor. Esos hombres no saben lo que es tener una espada de dos filos, con qué pelear allá frente a frente con el enemigo. Donde demonios y hechiceros y todo lo demás se paran allí y los retan por todas partes. Ellos debieran que dirán, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, déjanos ver al Espíritu Santo obrar como lo hizo allá en el pasado, ¿ven? Entonces ustedes no pudieran llevar allá su educación y hacer eso. Se requiere el poder y la resurrección de Jesucristo para producir eso. Sí. Y ahora, eso es lo que los nativos hambrientos buscan. Ellos lo tienen que ver y lo tienen que querer. Y esa es la misma cosa que esta nación ha obtenido. Esa es la razón esta noche que tenemos todas estas advertencias de una guerra atómica. Es porque las naciones han, esta nación ha, y no lo saben. Y esa es la razón que el juicio divino está sobre ellos. Es porque estamos siendo pesados en la balanza. Yo vi donde nuestro presidente, el señor Kennedy, Tom, creo que es su nombre, Kennedy, el que envió para esta, muchos agentes allá, para esta guerra segregacional. Él envió 400 y algo allá al sur para parar esta guerra segregacional. Y cuando él terminó de juntar la guarnición completa, y él no podía evitar más, él tenía exactamente 666. Estaba en la revista Time. Oh, si la gente tan solo fuera espiritual y pudiera despertar y ver lo que, 666. Esos son exactamente los que tenían. Eso está en la revista Time de este mes. Miren, nos damos cuenta que hasta que la gente empiece a desear a Dios, hasta que la gente empiece a tener sed, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ustedes tienen que tener hambre y sed de ello. Nosotros somos el anuncio de Cristo, y Cristo es nuestro patrocinador. Y este patrocinio es por medio de Cristo, y Él nos está dando nuestra vida para presentarlo a Él. Miren, ¿qué clase de persona sería si usted patrocinar a alguien? ¿Qué clase de persona deberíamos ser si nosotros somos patrocinados por Cristo? Él nos da salvación. Él nos da nuestra sanidad. Él nos da nuestra salud y fuerza. Él nos da nuestro alimento. Él nos da nuestros hogares. Entonces, somos patrocinados por Cristo. Y la gente pentecostal llena con el Espíritu Santo es patrocinada por Jesucristo. Ellos han sido patrocinados por Jesucristo, y se les ha dado el Espíritu Santo para ser un ejemplo a la gente. ¿Qué deberíamos ser hoy? ¿Dónde debería estar la iglesia hoy? Nosotros deberíamos estar en tal condición que causaríamos que todo el mundo estuviera en... Que quisiera ser como nosotros, porque hombres van por la calle y dicen, Allí está un hombre. Yo pudiera no estar de acuerdo con él en su doctrina religiosa. Pero les digo una cosa, ese es un cristiano genuino. Debería haber mujeres yendo por la calle que dicen, Quizás ella puede parecer anticuada. Ella quizás no sea como el resto de estas mujeres que ustedes ven. Pero hay una cristiana en esta ciudad. Si hay una, allí va. Porque nosotros somos patrocinados por Jesucristo. Amén. Oh, qué clase de personas deberíamos ser. Si somos sus anuncios y somos patrocinados por él, Entonces, Cristo es de quien recibimos nuestra vida y recibimos nuestra fuerza. Y todo lo que recibimos y tenemos viene de Cristo. Él es nuestro patrocinador. Oh, estoy tan agradecido por eso. Así que nosotros debemos ser como él y tener cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Porque nosotros somos patrocinados por Cristo. ¿Cómo debiéramos andar si somos patrocinados por Cristo? ¿Qué debiéramos decir si somos patrocinados por Cristo? Si alguien dice algo mal contra nosotros, ¿Qué debemos decir si somos patrocinados por Cristo? Nosotros debemos ser como Cristo. ¿No es eso correcto? Miren, ahora, únicamente hay una cosa. Entonces, otra cosa que debemos hacer, no es la única cosa, pero otra cosa que nosotros ministros debemos hacer, debemos predicar un evangelio que atrae al hambriento. Miren, si nosotros predicamos un evangelio social y decimos que, bueno, ustedes deberían venir a unirse a mi denominación. Nosotros obtuvimos cuatro mil más el año pasado en nuestra organización. Eso no es. Bueno, si usted viene a mi iglesia o llega a ser un miembro de mi iglesia, nos aseguraremos que se tome cuidado de usted en la... Y cuando usted sea anciano, y usted solo sea un miembro fiel, y es como una póliza de seguro. Se cuidará de usted cuando sea anciano. Nos aseguraremos de eso. Eso todavía no es la atracción. La cosa que queremos hacer es predicar un evangelio que atrae a un mundo hambriento. Ahora, ¿cómo puede uno atraer a un mundo hambriento que ni siquiera ven de dónde han venido, quiénes son, y a dónde van? Y a menos que uno predique un evangelio que levanta a Cristo en una atmósfera viviente, aquí mismo entre nosotros ahora, no lo podemos hacer. No hay manera por la cual pudiéramos unirnos. Pudiéramos unirnos a los mazones, a los odd fellows, o a cualquiera otra logia. Unirse a alguna logia estaría bien, pero nosotros tenemos que predicar un evangelio que es atractivo para la gente hambrienta, que alcanzará a aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿cómo serían saciados? El justo sería saciado. ¿Saciado con qué? Con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de poder. Lleno de fe. Lleno de amor. Lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que lo hizo, lo que él era. Es porque él estaba lleno con el Espíritu Santo. Y él era un verdadero anuncio publicitario para Cristo. Cuando él se paró allá, aquella mañana, en el tribunal del Sanedrín, y ellos lo acusaron, ellos dijeron, Este hombre, y todo lo que él estaba haciendo, y él se paró solo, solamente él solo, allá delante del gran tribunal del Sanedrín. Quizás dos o tres mil judíos, o cinco mil parados allí, señalándolo con un dedo. La Biblia dice que cuando él entró allí, su rostro se veía como un ángel. Eso no quiere decir que él tenía una luz resplandeciendo en su rostro. Un ángel sería un mensajero que sabía de lo que estaba hablando. Esteban entró allí, sin temor de la muerte. Él no le tenía temor a nada, porque él sabía de lo que estaba hablando. Y Pablo dijo, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pero Esteban entró allá, ante ese tribunal del Sanedrín, como una oveja entre un montón de lobos, que estaban acosando su sangre. Y ellos lo acusaron a él, y lo señalaron con un dedo acusador. ¿Qué hizo él? Él dijo, varones y hermanos, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, cuando él todavía estaba en Mesopotamia, antes que él fuera llamado a salir de allí. Procidió y trajo toda la historia de Abraham, y cómo a través de él traería a los gentiles. Y cuando él llegó a un cierto lugar, mírenlo a él, lleno del Espíritu Santo. Y ellos esperando, no pudieron esperar, hasta que pusieron sus manos sobre él. Él dijo, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Él era el anuncio publicitario de Dios, y cuando ellos lo apedrearon, hasta matarlo, lo sacaron fuera de la ciudad, y lo golpearon hasta matarlo con piedras. Cuando él se estaba muriendo, él levantó su rostro al cielo y pidió el perdón para aquellos que estaban apedreándolo, lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Entonces Dios dio su pequeño anuncio publicitario, siendo derribado. Esteban miró hacia arriba al cielo, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y él se durmió en los brazos de Dios. Él fue un anuncio publicitario para un mundo hambriento. Ustedes dicen, bueno, ¿cuántos había allí? Usted dijo que quizás había cinco mil. ¿Cuántos de ellos fueron salvos? Hubo uno. Él no lo aceptó en ese entonces, pero años después... ¡Aleluya! De alguna manera, su influencia nunca muere. Había uno que sostuvo la túnica, Saulo. Ese fariseo joven, parado allí, consultó y dio testimonio de su muerte, pero cuando él vio ese anuncio del poder del Cristo resucitado en ese hombrecito, eso nunca se pudo apartar de él. Ese mismo hombre Pablo, ese que estaba allí esa mañana, dio a millares de almas a Cristo. Porque un hombre estaba dispuesto a dar su vida para hacer un anuncio publicitario para Jesucristo. ¿Qué deberíamos hacer hoy? No importa. Nosotros no tenemos que tener una audiencia grande. Nosotros no tenemos que predicarle a diez mil. Nosotros ni siquiera tenemos que predicar. Nosotros podemos ser el anuncio publicitario de Dios. ¿Cómo saben ustedes si su vida no pudiera iniciar a algún joven en el Evangelio o alguno de ustedes ancianos o ustedes ancianas pudieran iniciar a esos jóvenes en el campo allá para ganar diez mil almas para Cristo? Fue porque él vio a Cristo en ustedes. Son ustedes los que les han presentado a Cristo a él en el poder sencillo del Evangelio. Sí. Yo creo que necesitamos a un Cristo. Sí, Señor. De la única manera que vemos a Cristo es cuando él se refleja en cada uno de nosotros. Yo veo a Cristo en ustedes. Ustedes lo ven a él en mí. Así es como miramos a Cristo. Yo vengo a la reunión. Yo empiezo a predicar. Yo miro a la gente. Uno puede ver si ellos están interesados o no. Solo en unos cuantos minutos. Uno mira a la audiencia. Uno puede saber a quién está uno aburriendo o a quién no. ¿Ven? Y cuando menos piensa, uno los ve allí aferrándose a toda palabra bajo expectativa. ¿Ven? Yo puedo ver a Cristo reflejado en esa persona porque tiene hambre y está sedienta de Dios. Y entonces, cuando yo estoy predicando el Evangelio, él ve a Cristo reflejado en mí. Yo veo a Cristo reflejado en él. Entonces, eso quiere decir que Cristo está en nuestros medios. Amén. Hambrientos y sedientos. Yo miro a la audiencia. Como ellos lo están captando. Digo alguna cosa. Miro qué efecto está tomando en ellos. Miro su rostro iluminarse lleno de gozo. Ellos están listos en ese momento para recibir algo. Ese es Cristo. Yo veo a Cristo reflejándose en esa persona porque el Evangelio, el sencillo Evangelio de Cristo está tomando control en ese corazón porque ellos están hambrientos y sedientos. Y yo muestro el anuncio aquí, un anuncio. ¿Qué clase de anuncio? No a alguna teología. No a algún credo hecho por el hombre. Pero a un Cristo que vive el mismo hoy. Poder cuando él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Eso es correcto. Ellos ven ese poder de Dios moverse mirando en los edificios y verlo identificar a la gente, discernir sus corazones, sanar los enfermos o revelar los secretos de su corazón, destapar los oídos sordos y hacer a los ciegos ver. Ahí es cuando es atractivo. Hace un anuncio y la gente lo ve y ellos se reúnen y alaban a Dios. Yo lo miro en ellos cuando ellos están alabando a Dios. Ellos lo miran aquí cuando se dirige de esta manera. Así que por medio de cada uno de nosotros vemos a Cristo reflejando su vida. Ahora no importa cuánto yo pudiera reflejarlo aquí, a menos que se refleje en ustedes, también nunca lo entenderemos. El Evangelio sería sin efecto a menos que alguien estuviera allí para aceptarlo. Habrá muchos que no lo aceptan, pero los que lo aceptarán se reflejará en ellos. Quizás había cinco mil personas presentes esa mañana en la ejecución de Esteban, pero sólo hubo uno en quien se reflejó aún al fin de su vida. Él dijo, yo ni siquiera soy digno de ser llamado uno de los santos. Él dijo, porque yo perseguía la iglesia de Dios aún hasta la muerte. consintió en apedrear a ese mártir Esteban. Esto nunca se apartó de Pablo. Él dijo, yo perseguí a la iglesia aún hasta la muerte. Él nunca se apartó de ello porque él vio a Cristo reflejado. ¿Cómo lo hizo Esteban? Él nunca hizo milagros, aunque él sabía que Cristo era un obrador de milagros. Él conocía todos estos poderes y cosas, pero ¿qué hizo él? Él simplemente presentó su vida en tal manera que ellos vieron que era el poder de Cristo. Amén. Quizás ustedes nunca vean una visión. Quizás ustedes nunca pongan sus manos sobre una persona enferma y sientan la carga del Dios Todopoderoso que hace a un hombre esquelético volver de nuevo a la vida. Quizás ustedes nunca lo vean a él allá en tres o cuatro arcos iris. Quizás ustedes nunca vean su imagen. Quizás ustedes nunca oigan su voz. Pero todavía si ustedes pueden ser un anuncio manifestar a Jesucristo por medio de una vida que ha sido tan pura sin adulteración separada del mundo no prestando atención a cosas impuras que están alrededor de su vida pero una cosa pura que causará al corazón hambriento tener hambre y sed de ser como ustedes. Amén. Ustedes son la sal de la tierra si la sal se desvaneciera ¿con qué será salada? Eso es correcto hambriento y sediento hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras para que vean lo que ustedes hacen y glorifiquen al Padre que está en el cielo con hambre anuncios reflejando maravilloso sí señor ahora también no queremos hacer esto nosotros no queremos hacer una venta rápida de ello solo decir bueno yo fui convertido anoche aleluya todo el mundo uno no puede hacer eso esa es una venta rápida si nosotros hacemos eso el producto no es muy bueno si él solo vive bien dice ahora yo sé que una vez yo viví bien por dos semanas después que yo fui convertido yo viví dos yo viví yo viví dos semanas una vida tan perfecta esa es una venta rápida esa este alicol que apenas tuvimos no es nada más que un montón de vitaminas mezcladas y no duró más que un poco de tiempo y finalmente se dejó de vender uno debería ser un cristiano cada día un cristiano cada hora un cristiano cada año no una venta rápida pero que vuestra luz alumbre si ustedes acercan a un hombre y le piden que reciba a Cristo y él se ríe en su cara no se marchen y digan bueno no hay nada en ello o él lo hubiera aceptado no no esa es una venta de adicol nosotros no estamos vendiendo adicol nosotros estamos vendiendo el evangelio el poder del Dios viviente Cristo el mismo ayer hoy y por los siglos si el mundo los aborrece ellos aborrecieron a Cristo antes que los aborreciera a ustedes por esta sola causa lo llevó a él a la cruz pero nosotros somos su representante nosotros somos sus anuncios nosotros lo anunciamos a él ustedes no tienen que tener algo muy elegante mucho de doctor phd lld la gran y santa iglesia de fulano y sutano y de tal y tal que fundó muy atrás en tal y tal y tal y tal nosotros tenemos a fulano de tal háganlos tener hambre amén un sencillo anuncio limpio con Cristo escrito en su vida entonces los hombres verán sus buenas obras y glorificarán al Padre que está en el cielo eso es no estén manchados con la basura del mundo no intenten anunciarse ustedes mismos como alguien dijo bueno yo pertenezco a tal y tal a esta gran iglesia es la iglesia más grande en la ciudad nosotros tenemos una persona aquí en nuestra vecindad allí ellos se fueron de la iglesita aquí a un lado de la carretera para irse a una iglesia más grande porque ellos dijeron que una gente de mejor clase iba allá una gente de mejor clase ven ellos no saben su cerebro llegó a estar cubierto de polvo está manchado con las cosas del mundo una mejor gente de clase que es una buena gente de clase una gente que es nacida del Espíritu de Dios aún se han sido tan pobres que no saben de dónde va a venir su siguiente comida esa es la única clase de gente que vale algo ellos son la gente que ha nacido de nuevo cuando Jesús vino que clase de gente vino él a buscar pescadores sin educación hombres Pedro el apóstico el gran santo a quien se le dieron las llaves de los cielos ni siquiera podía firmar su propio nombre olía pescado viejo con el delantal graciento que tenía puesto Jesús tomó esa clase de hombre hoy ellos lo echarían de la iglesia si él llegara a entrar correcto a adorar ven ven la gente está buscando algo de clase y saben ustedes que el diablo vive en las cosas de clase saben ustedes lo que causó la primera batalla en el cielo fue cuando Lucifer formó una clase mejor de gente tomó a una clase mejor de ángeles según él engrandeció un reino más grande más resplandeciente un reino más brillante que el que tenía Miguel y él fue arrojado del cielo ven de donde viene eso de clase aléjense de eso de clase el hambriento no quiere eso de clase el hambriento quiere alimento sí señor el que tiene frío quiere fuego no una pintura un fuego y el hambriento sediento de Dios quiere el evangelio y el poder de Jesucristo amén no importa cuán particular es cuán cuán impopular es para el mundo ellos quieren realidad un hombre que se está muriendo un hombre que sabe que se tiene que encontrar con Dios no le interesa eso de clase él quiere encontrar a Dios él quiere encontrar seguridad que cuando él baje al río haya alguien allí para encontrarlo y para mostrarle a él el camino él quiere algo que lo ancle a él ahora que le haga saber yo sé que mi Redentor vive y en los posteriores días él separará sobre la tierra yo estoy seguro que ni lo presente ni lo futuro o ni lo porvenir hambre peligros o ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo eso es lo que ellos quieren quieren algo que no una manufactura algo que se vende rápido para llegar aquí y unirse a esta iglesia yo quiero algo que dice bueno después que yo me una a la iglesia yo tendré un servicio de consagración el pastor me bautizará secretamente y me aceptará en la iglesia no no eso no es esa es una de esas cosas de venta rápida no durará mucho tiempo yo quiero una verdadera conversión chapada a la antigua un hombre una mujer que está dispuesto a humillarse y decir yo estoy mal yo quiero llegar a ser como mi prójimo yo quiero ser una mujer como mi prójimo yo quiero ser un hombre como mi prójimo yo quiero andar tan piadosamente delante de los hombres que la gente piense de mí igual que ellos pensaron de él yo quiero ser como Jesucristo ahora recuerden para terminar yo 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 solo sigo sin parar pero para terminar yo quiero decir esto nosotros no somos sus vendedores nosotros somos sus anuncios no piensen que nosotros somos sus vendedores él no necesita ningún arte de vender solo anuncios gracias gracias